INTRO ¡SUSCRIB Hem yome por itself! ya debe ya ah debe Bendecido por Dios, me decido por vos Si quiero tu culo, no quiero tu corazón No me hables de amor, no me hables de blanco Con todo lo mío, vamos a tomar el club Dime qué le pasó, creo que le cambió Con todo lo que digo, creo que ella quitió De nada sirvió lo que hicieron Las piezas que tiraron, mi bro la picó Bendecido por Dios, man Este es el pepato, así man Mentira que la mame Mentira que no sirve Tu puta no sé quién es Me dijo que era mi ex Ex justo no sé poner Ni menos un porqué Tengo que hacerlo por mozo, por nabi, por mama Y también por el rama Y si no confiamos en esto Porque nosotros no lo hacemos por fama Queremos billetes, un carro, una casa Pero solo para la mama Un rosario para el de arriba Acá no motiva ninguna cubana Bendecido por Dios, man Este es el pepato, así man Mentira que la mame Mentira que no sirve Tu puta no sé quién es Me dijo que era mi ex Bendecido por Dios, man Este es el pepato, así man Mentira que la mame Mentira que no simple es Bendecido por Dios, me decido por vos Si quiero tu culo, no quiero tu corazón No me hables de amor, no me hables de bron Con todo lo mío, vamos a tumbar el club Dime qué le pasó, creo que le cambió Con todo lo que dijo, creo que ella quitió De nada sirvió lo que hicieron La pide que tiraron mi, no la pico Olvídate que soy esa canalla La pide que tiraron mi, no la pico La pide que tiraron mi, no la pico No me hables de bronce